¿Cómo entrenar con la pera First Reflex? ¿Qué habilidades puedes ganar con esta pelota de reflejos? Además de los reflejos. ¿Y cómo empezar a saltar la cuerda? ¿Para qué sirve? Esto es lo que veremos en este video. Bienvenidos a boxear. Muchos boxeadores usan varios tipos de implementos de boxeo porque una parte esencial en este deporte es ganar las mayores habilidades para llegar a una pelea con ciertas ventajas técnicas y habilidades que son esenciales en la alta competencia. Estos implementos los vas a usar en cualquier nivel de boxeo. Son básicos para mejorar tu manera de boxear y al igual que los profesionales, se usan para mantener varias habilidades a tope con el paso de los años. Para los que empiezan, estos nos van a ayudar a entrenar los reflejos y entender de velocidad la coordinación entre las manos y los pies, la resistencia, la respiración y varias cosas importantes. Empecemos. Uno de mis favoritos para entrenar en casa es la pera First Reflex. Esta marca tiene esa cualidad única de que está hecha por gente de boxeo. Entonces han logrado mejorarla a tal grado que han superado, a mi parecer, a muchas que hay en el mercado. ¿Cuáles son sus cualidades? Más que pegar con potencia como en el costal, vas a aprender a mover las manos con velocidad y a pegar derecho con puntería, no chueco. Y eso lo necesitamos para conectar golpes bien sólidos. Te acostumbras a la velocidad, a la velocidad de la pera, que simula la cabeza de un oponente. Y entonces educas la vista, por así decirlo. La acostumbras para pegar a cosas que se están moviendo, pero justo cuando está en un punto que favorece la pegada y no cuando la pera va hacia atrás. Esta pera mejora la resistencia en los hombros y los brazos para poder estar lanzando golpes y no cansarte. Y de paso, en el proceso, pues, también te sirve para quemar calorías. Y entonces vas a empezar a sudar. Hay mucha gente que entra al boxeo para reafirmar la piel, para endurecer los brazos, pero lo dejan porque se lesionan en el costal. Y este justamente te da la misma experiencia de pegar, de ganar resistencia en los brazos y entrenarlos para endurecerlos. Claro, sin arriesgarte a una lesión por chocar las manos contra algo pesado. Es muy noble en ese tema porque el impacto va a ser mínimo. Si tu objetivo es hacer cardio, de ese que además te mantiene con la mente despierta y alerta por las cosas que puedes hacer al entrenarlo, este es el aparato ideal. Además, es portátil. Con el paso del tiempo, vas a mejorar mucho la coordinación de las manos y de los pies. Vas a ganar esa habilidad de tener más velocidad de pies, aprender desplazamientos y sobre todo la velocidad que deben llevar las manos, muy similar a un ritmo de pelea. No hay un manual para usarlo. Entre más tiempo lo uses, más vas a ir desarrollando varias habilidades boxísticas y vas a ir puliendo mucho tu técnica y la velocidad en que debes boxear. Muy parecido a la velocidad de una pelea real. Pero recuerda hacer rounds de tres minutos y luego un minuto de descanso. Ahora vamos a ver la pelota de reflejos. Vamos a ponernos en posición de pelea. Una pierna adelante y la otra atrás. Lo primero que vas a descubrir es si tu vendaje funciona y que no haya quedado muy arriba el acoginado y que entonces con lo que estés pegando es con los dedos y no con los nudillos. Pasa que cuando hacemos los anillos del vendaje los apretamos y se sube el acoginado. Seguro que a muchos les pasa. Recuerda, un buen vendaje debe tapar toda la parte con la que pegas y no debe estar apretado. Con la reflex ball vas a aprender a pegar con los nudillos. Poco a poco vas a ganar resistencia en la piel. Tus nudillos se van a ir endureciendo. Pero algo que te da es entrenar esa reacción, el autorreflejo de meter las manos. Seguro alguna vez escuchaste a alguien decir algo así como mete las manos, sobre todo cuando ves un sparring. Y justo a lo que se refieren es que por instinto lances golpes. Eso es lo que vas a aprender al ver la pelota de regreso a tu cara. Vas a ganar mucha coordinación de los pies con las manos, pero sobre todo con velocidad y distancia a cosas que se están moviendo. Es esa habilidad de conectar la memoria y la vista y saber que esa experiencia te va a dejar entender el momento, la anticipación, la distancia y la velocidad. Para lanzar un golpe a cosas en movimiento, como ya les había dicho. Puedes usarla un round sin vendaje para sentir aún más el pegar con los nudillos. Pero lo ideal es vendarte porque hay pequeños nervios, pequeñas venas en las manos que se van a inflamar y te van a doler al principio. Al poco tiempo ganas fuerza en las manos al estar abriendo y cerrando los puños cada que golpeas. Esa es otra de las habilidades importantes que vas a adquirir. Y también como les decía, aprendes a pegarle a cosas en movimiento y a un punto muy pequeño. Digamos que vas a mejorar la puntería, porque aunque la banda elástica hace que se te complique menos pegarle, porque hace que se mueva y regrese casi al mismo punto. Si necesitas agudizar tu vista y tu coordinación y tu velocidad, para poder pegarle rápido y sacar varios golpes consecutivos y además pegarle sólido y no chueco. También vas a aprender a no cerrar los ojos. En México le decimos que aprendes a no ciscarte y en el box es muy importante esa habilidad. Si luce mucho, echarle crema a tus tacos, la verdad, porque se ve que tienes mucha agilidad. Pero luce también si cumples el objetivo de hacerlo con velocidad, precisión y coordinación entre las piernas y las manos al mismo tiempo que pegas. Poco a poco, además de pegar con las manos, puedes empezar a recibir la pelota con los codos para desarrollar también esa habilidad de recibir un golpe y tener la precisión que se ocupa cuando se hace eso. Por último, no uses guantes, porque en lugar de ganar vas a perder la experiencia de pegar con los nudillos y todo lo que te puede ofrecer esta herramienta. Pasemos al último, la cuerda. Para mí es el mejor ejercicio que existe. Para aprender, intenta esto. Salta una vez y regresa al inicio. Luego dos veces. Ya pasando las 10, trata de enfocarte en respirar. En el boxeo se hace cuerda porque el beneficio más visible es que ganas resistencia en tu respiración y puedes hacer cambios de ritmo y regresar a movimientos simples y recuperarte rápido. Y esto aplica para las cosas de tu día a día. El objetivo es saltar durante 3 minutos. Ahorita salta como quieras, sin cuerda, sin técnica, con pausas, pero cierra el round de 3 minutos. Lo importante es acostumbrarte a saltar y luego dominando eso ya podrás empezar a hacer diferentes movimientos. Puedes simular que tienes una cuerda en las manos. Puedes solo saltar con el ritmo que quieras. Vas a ver los beneficios en tu día a día. Créeme, tu condición física va a mejorar. Solo pon atención a tener una rutina de calentamiento antes de saltar, sobre todo en los tobillos. Muchos boxeadores no usan vendaje en los pies, pero como cualquier deporte de alto rendimiento, vendarse los pies es súper importante. Y aquí sí aprende todos los trucos que quieras. Ya saben que en este canal no ponemos trucos de cómo aprender a pegar como tal boxeador y cosas de esas. Pero en la cuerda, entre más movimientos domines, más vas a mejorar tu habilidad de recuperar la respiración. Recuerda, para algunos, estos primeros entrenamientos son para ver qué tan oxidado está tu cuerpo, qué tanto te adaptas a este deporte y adquirir habilidades poco a poco partiendo del físico que tengas. Como ya les he dicho, empezar a boxear. En el nivel básico se usan todo tipo de habilidades previas. Todas las habilidades que traigas del fútbol, de tus clases de karate, del básquet, de hacer pesas, calistenia, de ser albañil, herrero, militar, de lo que sea que hagas antes del boxeo, te va a servir para dejar rápido el nivel básico. Una vez que pases ese nivel, estarás como los demás. Ahorita no te sientas mal si no te sale a hacer cosas, si no tienes coordinación o reflejos como otros. Cuando pases el nivel básico, todos empiezan de cero. Ahí en ese nuevo nivel, vas ahora sí a desarrollar tu estilo de boxeo coherente a tu estatura, tu peso, tu constancia entrenando, tu fuerza, tu agresividad y lo más importante, la información que tengas de este deporte. Entre más información sepas y pongas en práctica, más vas a evolucionar en tu manera de boxear, de una manera coherente y real, no aprendiendo trucos, que sí está bien aprenderlos, pero no es lo esencial. Puedes ganar muchas peleas sabiendo trucos, pero no es lo esencial. En el que más vas a hacer cardio es en las paletas de entrenamiento. Esas son increíblemente buenas para bajar de peso, para boxear sin lastimarte o exponer tus ligamentos o tus muñecas a una lesión. Es ideal para que los niños y niñas aprendan a boxear. Son muy divertidas, pero también son para expertos, pues se usan para corregir la velocidad y la técnica de tu boxeo. Puedes aprender boxeo, sí, y al mismo tiempo sudar y sudar sin desgaste. La única desventaja es que necesitas el apoyo de alguien para poder entrenarlas. No las pude hacer en esta ocasión, pero tengo un video en mi canal donde hablo de ellas más a fondo. Hasta aquí vamos a llegar en este video. Como siempre, muchas gracias por ver, muchas gracias por estar aquí. Los veo pronto. Por favor, no olviden suscribirse. Cuídense mucho. Gracias por ver el video.